Música 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 A huevo, a huevo ¿Te acordás? ¿No viste en el hípico que? Que uno se mete en un burro Y lo de los burros no la vez pasada, lo que el otro domingo ¿Te acordás? La partida de semana A huevo, no la verdad A huevo Oye, no es que me De la tarima me de cachimbe bien loco ¿Pero qué pica? ¿Al amor? Amor, ¿puedes venir a la casa? No, no puedo ir, no, lo siento No, es que estoy con el guancho Él viene una vez al año, viene Vení, es que estoy caliente ¿Qué? Chavalo, chavalo, ya vengo ¿Para dónde va? Ya vengo hombre 3 minutos 3 minutos más Para la verga, para la verga, pues Dale, 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 dale Ya llego porque lloro Calentura Estúpido No Más